La aprehensión de este menor se logró gracias a la oportuna reacción de su víctima y demás comunidad habitante del barrio Ciudad Jardín, en conjunto con la Policía Nacional. De igual forma, anoche gracias a la oportuna denuncia y especialmente a la reacción de nuestros ciudadanos, se logró la aprehensión de un menor en el sector del barrio Jardín, el cual momentos antes había abortado una motocicleta negra delante del jardín de una vivienda, donde inmediatamente su propietario y en apoyo de la misma comunidad del barrio lograron reaccionar y lograron aprender a este menor, el cual inmediatamente fue puesto a disposición de autoridad competente con el elemento material probatorio, en este caso la motocicleta, pudiéndolo dejar ya en uso de buen recaudo ante el centro de menores para poder ya dictar la medida intramural del mismo. Este joven ya se había visto inmerso en otros hechos delictivos, según las informaciones entregadas por la Policía Nacional. Ya se encontraba, teniendo algunos antecedentes, lo cual les dieron la oportunidad para que la autoridad competente, en este caso Fiscalía, mediante el prontuario pudiera hacer las retenciones preventivas que se le hacen de acuerdo al caso que se venía trabajando. Ante este hecho, las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para prevenir que los minores se vean inmersos en hechos delictivos. Desafortunadamente, debido a la descomposición social que se viene presentando actualmente en los hogares, y especialmente por la necesidad de los padres tener que trabajar, se ve que estos jóvenes no tienen orientación, no se están creando los valores dentro de los mismos hogares, y se está presentando que los jóvenes se están incurriendo en los delitos que van y atentan contra la seguridad ciudadana, en este caso el hurto. Es por eso que las autoridades esperan que la ciudadanía víctima de hurto denuncie de manera inmediata para lograr así resultados positivos contra la inseguridad en el municipio.